Bueno, vamos a hacer una prueba de funcionamiento de este variador para motor alternativo POSIDRIVE FDS 4000, listo. El cliente nos lo envió porque tenía un problema en la alimentación y bueno, entonces ya le hicimos esa reparación en esta etapa, la etapa fuente y la parte también de potencia y se hizo intervención a nivel preventivo, listo. Entonces vamos a hacer una prueba con este motor que tenemos acá en el laboratorio, es muy sencillo. Entonces vamos a conectar, bueno este momento está energizado a 380 voltios, bueno casi los 400 voltios trifásicos, listo. Y vamos a hacerle una rampa de aceleración, unas remisiones de 950 RPM, listo. Y con un consumo aproximado de 1 amperio, bueno la verdad es muy poquita corriente para este tipo de equipo, ya que este bueno, alcanza hasta 22 amperios, listo. Bueno es una prueba muy sencilla, pero bueno, ahí vemos que nos está arrancando, le vamos a subir un poco más, las RPM. Bueno ahí vemos que la corriente se puede decir que se mantiene, que es casi un amperio. Entonces bueno, ya lo que falta es que el cliente le instale su motor allá en la máquina y bueno, lo ponga a trabajar normal. El equipo ha estado trabajando aproximadamente unas 3 horas sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, listo.